Los Olvidados de Jaime Aduana Quintana Continuación El 19 de agosto por la mañana, los medios de comunicación informaron que en la ciudad de Santa Cruz hubo un levantamiento militar con el objetivo de derrocar al gobierno. Más tarde hicieron conocer que había un centenar de muertos en los enfrentamientos con las fuerzas depresoras. El día 20 fue controlada la ciudad de Cochabamba. Hubo centenares de detenidos y muertos. El 21 por la mañana empezó los enfrentamientos en la ciudad de La Paz. Esa mañana estábamos reunidos haciendo un análisis sucinto sobre la situación de nuestro país. Y antes de salir, Tito nos fortaleció. Hoy más que nunca, nuestro país nos necesita. Tenemos que estar en la lucha junto a nuestro pueblo. Salimos en grupos. Calixto y Felipe tenían entrenamiento militar. Colocaron en un bolsón dos carabinas M2. Se fueron en taxi al sector del Estadio de Miraflores, a la concentración de los mineros, fabriles y universitarios, para hacer la resistencia al golpe de estado. Fermín, Serafín y Severo, armados de fusil Mauser, se fueron en un taxi al sector de la calle Arce. Teófilo, Sandra e Isabel, armados desde Volver, se fueron al sector de la universidad. Tito, Nicolás, Freddy y Oscar, armados se fueron para unirse al grupo de Marcelo Quiroga. Fernando, Rosa y Jimena, armados con revólver, se fueron al sector de la cervecería. Lorena, Silvia, Sara y Maritza, la responsable, nos fuimos al sector de la Garita de Lima. Las calles se encontraban militarizadas. Los tanques disparaban contra el pueblo que defendía la democracia. Los charcos de sangre teñían las calles. Como un grito de alerta de los defensores de la patria, los disparos de ráfagas se oían a cada momento. La sirena de las ambulancias nos alertaban que trasladaban a otro caído en combate. El pueblo estábamos en las calles. Habíamos perdido el miedo. El coraje hizo que la rebeldía se convirtiera en acero. Habían barricadas de piedra con llantas encendidas que expulsaban humareda. Mientras la resistencia continuaba, se escuchó un sonido y luego los gritos. ¡Cuidado! ¡Se acerca un avión! Se aproximó un avión sobrevolando muy bajo sobre los rascacielos de los edificios. Empezó a disparar y los proyectiles perforaron las paredes, los techos, los cuerpos de la multitud de las personas. Recibimos la mala noticia por el grupo de nuestra inteligencia, que estaba a cargo de los compañeros Marcus y Santos, ambos provenientes de Tipuani, Yungas, que Rosa recibió un impacto de una bala perdida que le destrozó la garganta. Y su fallecimiento fue instantáneo. Jimena y Fernando fueron en la ambulancia acompañando el cuerpo de Rosa, mientras la multitud de personas gritaban. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Las calles se convirtieron en campo de batalla. Los disparos del ejército fueron respondidos con piedras, dinamitas, fusiles, revólveres. Nuestro grupo de inteligencia nos informó que Jimena y Fernando fueron detenidos en el hospital por la inteligencia del gobierno y muy preocupado nos advirtió. Nos confirmaron que el gobierno ya tiene controlado el país, por lo tanto tenemos que entrar en la clandestinidad. Cuídense compañeros. Empezó a caer la noche y gradualmente las personas se alejaron lanzando piedras a las fuerzas depresoras. Un gran número de personas fueron detenidas. Tuvimos que alejarnos, en grupo quedando en tener una reunión al día siguiente por la mañana. Toda la ciudad estaba militarizada por el ejército y la situación se hizo difícil para retornar a casa. Carmen se dio cuenta y me dijo, Tendrás que quedarte esta noche en mi casa. Acepté sin dudar. En el fondo estaba preocupada por mis hermanos, pero por mi seguridad y de ellos, era mejor que no arriesgué. Ambas nos fuimos a su casa con mucho temor. Carmen tenía un revólver en su bolsón y me dijo, Si algo sale mal, no dejaré que nos atrapen. Dispararé hasta el último cartucho y tendrás que escapar y ocultarte en una de las viviendas. Cuando llegamos a el alto, vimos que también estaba controlado por el ejército. La gente corría. Los soldados les agarraban a golpes y los estaban introduciendo a sus vehículos. Los disparos en las calles eran constantes. Los gritos, las detenciones. Después de una caminata larga, llegamos a la casa de Carmen. Apresuradamente, sacó la llave de la puerta de calle. Abrió y en el interior encontramos a Doña Candelaria de pie, temblando con los ojos llorosos. Y al vernos, se acercó con alegría. Hijita, mamita, estaba muy preocupada porque no llegabas. Por la zona hubo tiroteos y muertos. ¿Qué vamos a hacer? Se abrazaron y Carmen le dio muchos besos en la mejilla a su madre y le dijo, Tranquila, mamita, ya estoy en casa. Doña Candelaria estaba confundida. Me temblaban las manos por el miedo y por sus ostros rodaban las lágrimas. Y por un momento me hizo recordar a mi madre. Carmen abrazándola le dijo, Mamita, estoy sana y contigo, ya no llores. Después de su pequeña conversación, me aproximé para abrazarla y saludarla. Buenas noches, Doña Candelaria. Por unos segundos clavó su mirada en mi rostro y luego sorprendida me contestó, Buenas noches, ¿cómo está? Qué bien que se han acompañado. Fue un saludo rápido y luego inmediatamente aseguramos la puerta con las dos chapas, un candado y vigas para que nadie pueda entrar. Esa noche, mientras cenábamos, estuvimos atentos a los informativos de algunas radios de los centros mineros que aún estaban en transmisión. Hicieron varios comunicados. El golpe de estado fue encabezado por el coronel Hugo Banzer Suárez, Zemberto Iriarte, Andrés Celich, Florentino Mendieta, Humberto Cayoja y los partidos políticos de derecha. La falange socialista, el movimiento nacionalista revolucionario y la empresa privada. Hacemos un llamado a los trabajadores, fabriles, campesinos, universitarios y al pueblo en general a hacer la resistencia. Por la noche continuaron los disparos. Estábamos nerviosas porque no podíamos saber qué nos esperaba. Doña Candelaria no tenía idea que su hija era miembro del Ejército de Liberación Nacional. Esa noche, Carmen esperó que duerma su mamá y pensando que los de inteligencia podían hallar su domicilio para detenernos a ambas, se fue al patio, acomodó la escalera y subió al techo. Luego levantó algunas tejas. Sacó una caja, en el interior había un devolver con varios cartuchos. Me entregó y me dijo, Si nos encuentran, nos enfrentaremos hasta el último. Pasaron las horas y el sueño nos vencía. Cuando escuchábamos un pequeño ruido, inmediatamente saltábamos de la cama para saber qué pasaba. A las cuatro de la mañana, los ladritos de los perros fueron continuos. Aprovechando la oscuridad, Carmen se asomó con mucho cuidado a la ventana para observar lo que sucedía. Y lentamente se alejó. En voz baja, me dijo, Son los de inteligencia. Están rodeando la casa de Don Paulino. Es dirigente de la zona. ¿Cómo podemos alertarle a Don Paulino? Ambas con mucho cuidado nos asomamos a la ventana para observar lo que estaba sucediendo al frente de la casa de Carmen. En ese momento, llegó una ambulancia con la sirena encendida. Apresuradamente bajó una enfermera para llamar a la puerta. De pronto, de la ventana del primer piso, atendió a la esposa de Don Paulino. ¿Quién es? La enfermera le preguntó. ¿Está el responsable de la zona? ¡Es urgente! Carmen, preocupada, se apretaba las palmas de las manos y me dijo, Es una trampa muy clásica. ¿Qué podemos hacer para alertar a Don Paulino para que no salga? La esposa de Don Paulino, muy inocente, respondió. Un momento, enseguida sale. Tardaron un par de minutos en abrir la puerta. Don Paulino salió inocente. Llevaba puesto un buzo de lana, chamarra negra y la cabeza estaba cubierta con un gorro de lana. ¡Buen día! ¿En qué puedo servirle? Nuevamente la enfermera le preguntó. ¿Usted es Don Paulino? Asintiendo la cabeza, le respondió gentilmente. ¡Sí, señorita! ¡Soy Don Paulino! ¿Qué ha pasado? Con impotencia, vimos que la enfermera dio una señal. Fingió que sacaba el pañuelo del bolsillo y en ese momento dieron la vuelta de la esquina tres hombres bien armados. Corrieron y en segundos los redujeron a golpes a Don Paulino. Desmayado, lo subieron directamente a la ambulancia y arrancaron tocando la sirena. Su esposa gritaba, intentó defenderle, pero le dejaron llorando en el suelo pidiendo ayuda. Sus gritos llamaron la atención de la patrulla que estaba cerca. Pasaron dos jeeps repletos de hombres civiles armados, bajaron dos de ellos y a gritos la rodearon. Sin escuchar las súplicas de Doña Claudina, la cogieron del cuello, la golpearon con un arma y la metieron a patadas a su casa. No pudimos hacer nada para ayudarla y nos tragamos el rencor y la tristeza con lágrimas, mientras ellos se alejaron disparando al aire. Los disparos y los gritos me recordaron a la masacre de la noche de San Juan, a la pérdida de mis padres, el abuso de autoridad, donde los pobres no fuimos escuchados. Lloré por esa injusticia, por los muertos, por todos los que terminamos siendo afectados. Esperamos los primeros rayos del sol para dirigirnos a la reunión desde organización y el contacto con otras organizaciones de trabajadores. Mientras tanto, Carmen trataba de sintonizar algunas radios, pero la mayoría estaban transmitiendo solo música. Y las demás estaban acalladas. Tuve un presentimiento y me acerqué a pedirle un favor como a una compañera de lucha. Carmen, eres la única persona en quien puedo confiar. Si me atrapan o me asesinan, por favor, ¿puedes pedir asilo para mis dos hermanos en la embajada de Suecia? Carmen, con una mirada serena, clavó sus ojos a mi rostro y me contestó. Te prometo que los llevaré. Nos abrazamos como si fuese una despedida. Lloramos porque sabíamos que las cosas se estaban complicando para todos los que pensamos diferente y rechazábamos al gobierno golpista. Nos preparamos para salir a nuestra reunión. Decidimos caminar por las calles angostas, donde no había control de los militares. Ambas estábamos dispuestas a pagar el precio por nuestros ideales. Ocultamos en nuestros corpiños el revólver, para que no se note. Usábamos unos sacos para disimular. A las 11 de la mañana, llegamos a las gradas que nos comunicaba a la calle Ancha. Y al llegar, Carmen me dijo. Raquel, espera un momento. Voy a ver si no hay peligro. Advertimos algo extraño, porque había una tensa calma. No estaban los perros que acostumbraban caminar por el sector. Y en ese momento le propuse. Carmen, permíteme ir por delante. Si están los del Ministerio del Interior, les diré que debo presentarme a mi trabajo. Y la gente del barrio pueden afirmar. Carmen me miró a los ojos y me dijo. No, iré yo primero. Si algo sale mal, escapa y no regreses más por este lugar. Observó el entorno y luego caminó hacia la casa de Tito. Mientras yo puse los cinco sentidos sobre Carmen. Por cada paso que avanzaba, mi corazón latía más a prisa. Y mis nervios se encogían como un presentimiento. En el momento que intentó tocar la puerta con santo y seña, escuché varias voces y aparecieron muchos hombres vestidos de civil armados. Con mucha tristeza, escuché que le ordenaron. ¡Alto! Las manos arriba y no se mueva. Carmen, sin dudar ni un segundo, intentó sacar su devolver. Como respuesta, recibió varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Y en segundos, su cuerpo se desplomó empapado de sangre. Al oír los disparos, varios paramilitares salieron del interior de la casa de Tito. Cubriéndome el rostro con ambas manos y mordiéndome los labios con los dientes, silenciosamente derramé lágrimas, evitando ser descubierta. Tuve que abandonar el lugar con la mente aturdida, recordando las palabras de Carmen. ¿Cómo la conocí? Su rostro. El último momento que su cuerpo caía al suelo, se quedó en mi mente para siempre. Después de dos días en la noche, me sorprendió la visita de Severino. Me explicó que se encontraba en la clandestinidad. Me comentó el suceso de aquella madrugada. La casa de Tito fue rodeada por la inteligencia del Ministerio del Interior a las 4 y 30 de la madrugada para intervenir en la resistencia. Murieron los compañeros. Tito, Calixto, Fermín, Serafín, Isabel y Lorena. En la casa de Tito encontraron documentación. Y la orden de gobernación era eliminar a todo el heno, miembro del Ejército de Liberación Nacional. A partir de ese momento, nos estaban rastreando para detenernos. Fue la última vez que nos vimos. Y antes de irse, me propuso. Raquel, mañana en la noche, un vehículo nos llevará a Oruro. Y de ahí queremos llegar hasta la frontera de Chile. Nos están esperando los compañeros del Partido Comunista en Chile. El viaje será por los caminos de Herradura. Somos tres compañeros y tres compañeras de la célula. En ese momento, no supe qué decisión tomar. Me puse a pensar en mis hermanos. Sabíamos que todas las trancas estaban controladas. Después de analizar los riesgos de viaje, no me animé. Y tuvimos que despedirnos con un abrazo. Con la esperanza de tener un reencuentro para seguir luchando por mejores días. Se alejó con mucho cuidado en medio de la oscuridad. Mis hermanos escucharon nuestra conversación y estaban de acuerdo con mi decisión. Entendieron la causa por la que estábamos luchando. Y Marta tuvo que seguir trabajando para apoyarnos. Mientras yo, tuve que quedarme encerrada. Porque continuaban con más fuerza los apresamientos, allanamientos, confinamientos, torturas, violaciones y asesinatos por parte de la Dirección del Orden Político. D.O.P. Una noche, a través del informativo, escuchamos que seis miembros del Ejército de Liberación Nacional fueron apresados en la localidad de Zabaya del departamento de Oruro. Pretendían salir del país por la frontera hacia Chile. Los seis fueron conducidos a la ciudad de La Paz para su interrogación. En ese momento, supe que eran Severino y sus compañeros que no lograron su objetivo. La estructura de la célula se había desmoronado. Continuaron las detenciones. Algunos lograron el exilio. Lloré de impotencia al recordar las imágenes de mis compañeros asesinados en combate. Deseaba abandonar la ciudad, pero no sabía qué rumbo tomar. Pasaron varias semanas y el gobierno tomó el control del país con la consigna Paz, Orden y Trabajo. La primera semana de octubre, a la una de la mañana, el continuo ladrido de los perros me hicieron despertar. Inmediatamente salté de la cama para ver qué estaba pasando. Sin embargo, fui sorprendida por varios miembros de la Dirección de Orden Político, D.O.C., que ya habían ingresado al patio por la muralla y comenzaron a gritar. ¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Al suelo! Al oír los gritos, Marta y Juan Carlos desesperados saltaron de la cama sin saber qué hacer. Los agentes encendieron sus linternas y en cuestión de segundos, a los tres nos tendieron al suelo con las manos hacia la espalda. Uno de ellos empezó a encapucharnos bruscamente la cabeza y solo podía oír el llanto de mis hermanos. Los demás rebuscaban todo lo que encontraban a su paso en el interior de la carpa. Minutos después, al no encontrar ninguna evidencia, uno de ellos ordenó. ¡Llévenselos a estos dos! Estaba completamente sorprendida, sin saber qué hacer. Los gritos de mis hermanos desgarraban mi alma. No podía defenderlos. Eran muchos hombres contra nosotros y mis lágrimas me dominaron por la impotencia de no poder evitar que se los lleven mientras ellos gritaban. Raquel, no dejes que nos lleven, socorro, nos están robando. Pude oír las palabras frías de aquellas personas. ¡Silencio! Escuché cada golpe que recibieron los cuerpos frágiles de mis hermanos. Les hicieron gritar sin piedad. ¡Ay, mi espalda! Raquel, me están golpeando. ¡No! De pronto hubo silencio. Ya no los escuché. Y mi angustia fue más grande, porque no sabía dónde los llevarían. ¿Qué les hicieron? ¿Por qué no escuchaban nada? ¿Y cómo llegaron a dar con nuestra casa? Regresaron, me arrastraron hasta el patio y recibí golpes en las piernas. El dolor me dejó sin respiración. Golpearon todo mi cuerpo con un palo hasta que me pude quejar. ¡Ay, mis piernas! Me levantaron del cuello de mi chompa para ponerme de pie y luego me hicieron varias preguntas. ¿Quiénes eran tus compañeros helenos? ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden esas ratas? Respiré profundo para sacar fuerzas y les dije, ¡No sé de qué me hablan! No les agradó mi respuesta y muy molestos me golpearon en el estómago y el rostro, gritando. ¡Maldita! ¡Esto te refrescará tu memoria! Caí al suelo como un saco de carga. Sentí que la sangre empapaba mi rostro y no cesaban de golpearme con los puños y los pies, hasta que quedaron agotados. Todo mi cuerpo quedó adormecido y perdí el conocimiento. De pronto sentí en el rostro agua helada. Desperté y pude escuchar. ¡Llévensela! Me levantaron de los brazos y me arrastraron hasta llegar a una movilidad. Abrieron la puerta y me encajaron como hubiera sido una oveja. Me trasladaron como a una delincuente custodiada por varios agentes, con la cabeza entre mis rodillas. Mientras la movilidad me trasladaba con dirección desconocida, preocupada pensaba en mis hermanos que nada tenían que ver en la política. Deseaba verlos sanos y salvos. Mientras los agentes hacían comentarios groseros, haciéndose a los más fuertes y dominantes. No me di cuenta qué tiempo hicimos el trayecto, pero cuando se estacionó la movilidad, apresuradamente descendieron y me tomaron de los brazos para bajarme. Con el rostro cubierto no sabía dónde me encontraba, pero tuve algo de idea mediante mis sentidos. Me trasladaron por un patio que tenía un aroma de árboles de pino, hasta llegar a un par de gradas que daba acceso a una puerta principal de una oficina. Posteriormente pasamos por un pasillo donde pude escuchar muchas voces y de pronto se acercó una voz con acento de gaucho argentino y ordenó. ¡Bájenle! Enseguida otro respondió. ¡Está bien, jefe! Tomándome por ambos brazos, me bajaron a un sótano por unas gradas de cemento que tenía una forma de caracol. Y al llegar a la puerta, se sentía un olor a tabaco muy fuerte. Parecía que hasta las paredes estaban impregnadas por el humo. Percibí que habían varios hombres por los diferentes acentos. Manifestaban palabras bastante groseras. Uno de ellos dijo, ¡Métanle adentro y pónganle de rodillas al igual que a las otras! Al ingresar, sentí olor a sangre y a carne descompuesta. Y en el momento que me puse de rodillas, sentí humedad. Mis manos seguían atadas a la espalda. Escuché lamentos de mujeres en voz baja a mi lado. Mi cuerpo estaba adormecido por el miedo. Y mis piernas temblaban. Y me puse a suplicar a mis padres dentro de mi corazón. Mamita, papito, cuiden a mis hermanitos. Perdónenme por haberles involucrado. Tengo miedo. Tengo miedo. Ayúdenme que no me hagan daño estos hombres. Sentí cansancio y mucho dolor en mis rodillas. No podía dejar de temblar. Respiraba con dificultad. Porque no me sacaron la capucha para nada. No sabía qué me esperaba. Y me puse a llorar en silencio, esperando un milagro. Cuando el dolor se hizo insoportable, empecé a implorar. Ya no puedo más. Por favor. Nadie escuchó mis súplicas. Y las otras muchachas empezaron a quejarse también de dolor. Ay, me duele las rodillas. Ya no puedo más. De pronto escuchamos el ruido de la puerta que abrieron con fuerza. Y de un grito nos hicieron callar. ¡Silencio! Que aún la fiesta no ha empezado. En ese momento recibí un golpe de palo en las nalgas que me hizo devolcar de dolor. Mientras prosiguieron con los golpes a las demás muchachas, amenazando y humillándonos. Esta noche voy a partir sus piernas. Si no hablan todo lo que saben. El llanto y los gritos de dolor hicieron retumbar el ambiente. Tendida en el suelo húmedo, me quejaba de dolor al igual que otras muchachas. Pasaron las horas y dejaron de golpearnos. Nos callamos por un momento, pero el miedo aumentaba dentro de nosotras. Yo deseaba morir por miedo a las torturas. Más tarde nuevamente abrieron la puerta bruscamente y empezaron a quitarnos las capuchas. Noté que las muchachas eran jóvenes. No pasaban de 25 años. Nuestros labios temblaban por el miedo. Un hombre alto, robusto, cabello crespo castaño, ojos con mirada penetrante, nos gritó. Pónganse de pie porque empieza la fiesta. Inmediatamente levantó el palo y empezó a golpearnos con toda su furia, ordenando. ¡Desnudarse! ¡La fiesta ha empezado! Una de las muchachas se negó y le escupió en su rostro y con toda su fuerza le gritó. ¡Asesino! ¡Maldito! El torturador sin pensar dos veces le dio un golpe con el palo en la cabeza y vimos como la sangre chorreaba por su rostro. En segundos su cuerpo cayó al piso sin vida, con los ojos bien abiertos. Y todas nos pusimos a llorar y temblar de pánico. Otro hombre de acento argentino le agarró a la muchacha fallecida, envolviendo en una mano sus cabellos. La arrastró hasta la pared manchando el piso. Le tapó con una alfombra vieja. Mientras que el otro torturador nos obligó a quitarnos la ropa a golpes. Esa noche fue la más sepugnante para nosotras. Nos deshonraron toda la noche. El dolor y el odio es indescriptible por todo lo que nos hicieron. A la noche siguiente continuó la pesadilla. Nos cubrieron con plástico toda la cabeza. Y una por una nos metieron a un turril de agua fría, presionándonos física psicológicamente. ¡Quiero nombres de sus compañeros! ¿Dónde viven? ¿Dónde han ocultado su armamento? Gritamos y suplicamos para que nos dejen de torturar. Pero nos presionaron para que hablemos. Si no van a colaborar con la información, continuaremos con el submarino. Toda la noche nos sumergieron al agua de rato en rato. Al amanecer temblábamos de frío porque seguíamos desnudas. Sin embargo, estábamos dispuestas a morir antes de traicionar a nuestros compañeros de lucha. Al día siguiente, muy temprano, el hombre de acento argentino nos dijo. ¡Hoy vendrá el cocacho! ¡Es el experto en hacer cantar mediante la picana! Esa mañana, llegó el nuevo verdugo temprano. Estábamos cansadas, de frío, trasnochadas. Ya no podíamos sostenernos de pie. Pero nos obligó a ponernos de pie con la cabeza agachada porque no le gustaba que lo miren. Empezó con su famosa tortura, la picana. Descargaba electricidad en nuestras partes íntimas hasta hacernos desmayar y luego nos echaba con agua fría para hacernos las mismas preguntas. Quiero nombres de sus compañeros. ¿Dónde está el armamento? Si van a colaborar, esto va a terminar. Caso contrario, se van a arrepentir de haberme conocido.